Cuento, compártalo, dígale qué fue lo que le está pasando, cómo usted se está sintiendo mejor, cómo usted está recuperando su salud, cómo usted está generando ingresos. ¿Por qué están generando ingresos o no? ¿Han mejorado su salud? Esa es la receta. Si eso es exactamente lo que les ha pasado, es por eso que están aquí ustedes el día de hoy. Porque han probado un producto, han generado ingresos, y ven también el tremendo potencial que existe. Es solamente el estario, no todo el mapa del mundo. Ustedes ya lo ven aquí en el mismo Houston. Porque es que no, ¿sabe qué? Houston no tiene hispanos, no hay suficiente hispanos en Houston. Houston es muy pequeño, no hay suficiente gente. Pero a veces uno escucha ese tipo de comentarios. Y si el sistema inmunológico de la persona no está funcionando al 100%, adivinen qué, tenemos trabajo. Si no está funcionando de la manera que tendría que estar, adivinen qué. Puedo...